Voy a preparar una receta de mi prima. La receta de mi prima. Pero lo que me ha pasado, que sí que la tengo en fotografías, y la verdad es que, bueno, como me lo he explicado muy bien, voy a tratar de hacerlo. Entonces esto va por ti, ¿eh? De acuerdo a lo que tú me has explicado. Voy a hacerlo un poquito a mi manera, pero basado en esto. Un poquito de aceite. Voy a hacerlo muy rápido. Entonces voy a poner al horno. Primero la corto y la parte de adentro voy a hacer un pequeño sofrito. La parte de afuera la voy a poner al horno a que se caliente. Estamos haciéndolo en tiempo real, porque quiero que veáis que es algo que se puede hacer muy rápidamente. No es necesario perder mucho tiempo para esto. Mira, yo ya directamente la corto y la pongo en la jertén. Voy a meter al microondas, pero preferiblemente si tenéis el tiempo y lo podéis poner en un horno normal, incluso mejor. Vamos a ver. Como yo voy con un poquito de prisa, voy a hacer la parte de afuera. Primero voy a sacarlo muy bien. Se saca bastante bien si cogéis una cucharita y vais sacándolo todo. Con la cuchara, que no quede nada. La parte de adentro, toda bien vacillita. Voy a ir ya Hemos quitado todo. Y mientras que hacemos esto, pues lo voy a poner en microondas para que se me haga muy muy bien. Estaba este plato tan absolutamente divino que de verdad yo dije, tengo que probar de hacerlo yo. Vamos a ver. Voy a ponerlo en el microondas. Y un poquito más de aceite. Voy a cambiarlo un poquito porque tengo que adaptarme a lo que yo tengo en casa. Entonces, el cambio que voy a hacer es que le voy a echar un poquito de tomate. Pero esto normalmente, la receta original era simplemente con cebollita, picadita cuadros. Voy a echar tomatito. Bueno. Voy a seguir añadiendo una cebollita cortadita muy fina. Quiero que sepáis que esto va a ser mi plato estrella porque realmente ya os digo que estaba tan fabuloso. Fue para la noche vieja el plato realmente fantástico. Y he pensado, digo, esto no puede perderse. Poquito a poco. Paso número 3. Vamos a echar atún. Voy a echarle dos latitas porque son pequeñas. Esto es atún natural. Tuna fish. Tuna fish. Bueno, vamos a quitarle un poquito el caldo sobrante Voy a echarlo ahí Y ahora vamos a echarle quesitos Es esto Uno Dos Y tres Un poquito de leche Milk Y vamos a echar un poquito de harina Flour Just a bit Vamos ya a bajar Como tiene bastante sabor No es necesario echar nada más que un poquito de sal Es lo que yo le voy a echar, un poquito de sal Y simplemente Con esta parte que ya está hecha al horno La voy a poner abajo Y vamos a hacer una cazuela Lo voy a hacer un poquito distinto Porque tengo mucho y tengo poco Y ya para terminar Vamos a echar queso rallado Si hubiese tenido más berenjena Por ejemplo, pues dos berenjenas grandes Las hubiese rellenado Pero como sólo tenía una Pues va a ser una cazuela Con la base de berenjena Ya lo vamos a meter al horno Lo vamos a cratinar Tiempo de preparación Pues diez o quince minutos Ya, ya, ya Casi está Pues en realidad veis que No ha sido necesario mucho tiempo Bueno, pues este es el plato final Y voy a echarlo en otro platito Bueno, pues este es el plato final Y voy a echarlo en otro platito Gracias por ver el video Por favor... Gracias.